Música Nos trajimos unos lentes que simulan estar bajo efecto del alcohol entre 0,6 y 0,8 grados La idea es hacerle un llamado a la comunidad a respetar las leyes del tránsito, a cuidarse, a tomar todas las precauciones Y este simulador lo trajimos acá en este momento y es para que usted igual practique Música Como Mutual somos un organismo administrado de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales Y los tenemos y los utilizamos con nuestros clientes que están adheridos con diferentes empresas Donde está la campaña también de seguridad vial Bien importante porque uno así se da cuenta el riesgo que corre al pasarse los excesos Para pasarla bien sale caro Y esto a mí lo quise hacer para poder decirle a los más jóvenes y a las personas que conducen Que hay que tener harto cuidado antes de manejar mejor dejar al lado el de la ley sin caer el copete Un trabajo de la mesa de la mesa regional donde estamos no solamente el mundo público sino que también el mundo privado Donde nos acompaña en esta oportunidad la Mutual de Seguridad para hacer un trabajo de... Y que efectivamente lo que queremos destacar en esta oportunidad es mantener el índice de 0 fallecido en esta fiesta Evitar el consumo de alcohol y manejar Y por lo tanto lo que hace este simulador es indicarle a la persona como él estaría bajo la influencia del alcohol conduciendo Por eso se han hecho estas pruebas en el público y ustedes han visto Para que ellos vean virtualmente como es el comportamiento de la persona Por lo tanto esta mesa que es una mesa técnica regional donde se preside a través del delegado presidencial regional Con los distintos estamentos y en esta oportunidad también en lo público-privado Hemos trabajado en conjunto para poder darle a conocer a la comunidad Que debe de tomar todas las condiciones de medidas de seguridad Y evitar el uso y el consumo tanto de alcohol como de droga en estas fiestas de fin de año y navidad El último registro de accidentes de tránsito que tenemos en el año 2017 Donde lamentablemente fallecieron dos personas en la ruta CH240 cerca del puente Correntoso Nosotros como institución y manifestar un poco la comunidad Nosotros implementamos un plan que se denomina Plan Ruta Segura ¿En qué consiste esto? En aumentar la fiscalización en las distintas rutas Tanto de acceso a la región como de acceso a los principales conos urbanos De igual forma señalar que lo que nosotros llevamos el año Controles vehiculares hemos realizado más de 119.000 controles vehiculares De los cuales hemos logrado la detención de 380 conductores Que lo hacían bajo los efectos del alcohol o algún tipo de sustancia psicotrópica Y de igual forma de estos dichos controles se han cursado más de 7.800 infracciones Por distintas faltas cometidas a la ley de tránsito Nosotros de igual forma como carabineros y como institución queremos hacer un llamado a la comunidad Ya que estamos prontos a un fin de semana largo, un fin de semana familiar Es a planificar el viaje, es el principal llamado que nosotros podemos hacer Respetar la ley de tránsito, respetar las velocidades máximas permitidas Utilizar de forma adecuada los sistemas de retención infantil Los sistemas de retención infantil ayudan bastante Es una de las principales causas de muerte de los menores de edad Es la mayor causa de muerte de los menores de edad Son los accidentes de tránsito Así que utilizar el sistema de retención infantil Respetar las velocidades máximas permitidas Utilizar cinturón de seguridad Y conducir atento a las condiciones del tránsito No utilizar teléfono celular ni tampoco ir chateando No utilizar teléfono celular ni tampoco ir chateando